Jesús David Martínez Núñez, de 26 años, recibió un disparo en la región abdominal a manos de un asaltante que despojó de varios celulares de alta gama a un grupo de personas que se encontraban con él. En el barrio La Nevada, la noche del viernes anterior, según narró el padre del accionado, identificado como Rubén Enrique Martínez Vega, su hijo estaba dialogando con algunas personas en la residencia de la abuela, cuando fueron sorprendidos por dos sujetos armados a bordo de una motocicleta y les exigieron la entrega de los celulares que llevaban en las manos. Los atracadores, tras lograr su cometido, huyeron del sitio, pero Martínez Núñez decidió perseguirlos y uno de ellos desenfundó un arma de fuego y le propinó el impacto del proyectil para así detener su andar. El baleado fue socorrido por sus familiares, quienes lo condujeron al centro hospitalario Eduardo Arredondo Daza, donde los galenos de turno, al examinar la herida, lo remitieron al hospital Rosario Pumarejo de López. Allí fue sometido a una intervención quirúrgica de la que se recupera satisfactoriamente. La rápida reacción de la patrulla del cuadrante permitió la captura en flagrancia de un sujeto, quien al parecer participó en la acción delictiva, identificado como Luis Guillermo Orjuela Villadiego, detenido en la invasión Brisas de la Popa. A este individuo le hallaron un arma de fuego y fue puesto a disposición de las autoridades competentes.